Es que ya tenemos listas a estas niñas que vienen súper lindas. Miren nada más el vestuario tan padre que traen. Es la escuela venusiano Carranza y ellos nos van a bailar, que vienen muy guapas, el toro Mambo. Pero antes de verlas, chicas, yo quiero a ver que me muestren este vestuario que está increíble. A ver, una vuelta. Eso es, la vuelta. ¿Y quieres mandar saludos? ¿A quién? ¿Te da pena? ¿Quién quiere mandar saludos de aquí? ¿Nadie? ¿A quién? A mi prima Tali, a mi tía Leti y a mi mamá. ¿Por acá? A mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tía y a mi tío. Muy bien, ¿y por acá? A mi papá y a mi tía. Muy bien, pues les mandamos muchos saludos. Ahora sí ya quieres, ¿verdad? ¿A quién? A mi abuelita. Ah, pues a la abuelita. Le mandamos muchos saludos. Amigos, y bueno, ahora sí las vamos a ver. Que bailen esta canción que se llama El Toro Mambo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es odiar Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es odiar Que salga el toro, o una vaca, o un chiquito, que yo quiero es odiar El Saúl y la Palma se mecen con calma, sus ojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Saúl y la Palma, alma de mi alma, que linda eres tú Qué bonito es el que dice, que nadie a quien lo formó Que por sus orillas tiene, de quien acordarme yo Quiero ponerle su jardina pancha y mamá, me vale ser de flores coloradas Mamá, aunque se enojen, solteras y casadas Mamá, todos los ojos de pancha y mamá En la intensidad de las olas flotando te vi Y al irte a salvar, por tu vida la mía perdí Tu dulce visión, en mi alma interés le grabó La tierna pasión, que la dicha y la paz le robó ¡Fuerte el aplauso! Esto fue Toro Mambo, que hermosas vienen, me encantó su vestuario Yo les dijera que me lo prestaban, pero no me queda De verdad que no me queda, una vueltecita Eso es, que bonita Porque usted te va a regalar este pastel de Panamá Que está muy rico, amiguitas, para que lo compartan con toda su familia ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguien le quedó un saludito pendiente? ¿No? ¿Ya todas dijeron sus saludos? ¿A ti? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi mamá Bueno, pues le mandamos besos a la mamá Y Calzapato, también agradecemos a Calzapato por tenernos estos kits increíbles Para todos los niños que traen su lapicera, una playera, un bule de agua Y bueno, muchas cosas que está increíble, la verdad Con esta bonita imagen nos vamos a ir a un corte Pero les recuerdo que estamos en la inauguración de esta increíble tienda Calzapato, ampliamente adaptada y adecuada para ti y tu familia En donde puedes encontrar calzado de muchísimos estilos Así que vente con nosotros Calzapato, ¿en dónde estamos María José? Por Rolando, Arjona y Avenida Principal Cerquitita de la central de autobuses o del polideportivo María Espinosa Así es, tienen que venirse aquí enseguida del gimnasio de usos múltiples Estamos en Templete y toda la cosa Te vamos a estar esperando, nos vamos a un corte Y regresamos con más en Sábado 12 Carrosel ¡Chao!